Tiene la palabra el asambleísta Juan Cárdenas. Gracias. Señor presidente, colegas asambleístas, pueblo del Ecuador, en estos tiempos de recientes y antiguos diezmos, para salvar los muebles de Ginebra, tenemos que referirnos a una obligación y facultad constitucional. El análisis de la proforma presupuestaria y la programación de cuatro años, así como también el límite de endeudamiento. Al mirar el rubro de los ingresos, nos encontramos, en primer lugar, con algo terriblemente riesgoso. Presupuestar el precio del petróleo, que de por sí es volátil, que depende de condiciones exógenas. Y de por sí, al ser una proforma, ya entra desfinanciada. Pero cuando hacemos esta pequeña reflexión, en cuanto a la valoración del precio del petróleo en el mercado internacional, sentimos la decepción de que la renta petrolera no es nuestra, es de las transnacionales. Porque se revirtió la renta, de tal manera que se sirven, una vez más, de parte del neoliberalismo, los grandes intereses de las corporaciones transnacionales, en perjuicio de los rubros sagrados de la educación, de la salud, de la seguridad, del bienestar de la inmensa mayoría de ecuatorianos. Y en ese capítulo de los ingresos, se hace constar los que provendrán de organismos desconocidos. Parece la lista de comida de mi casa. Vamos a ver con cuánto mismo compro la semana. Es el presupuesto del Estado. No pueden tener este tipo de incertidumbres. Y son los mismos que acusaron al gobierno de la Revolución Ciudadana de afectar, disque, el riesgo país. Riesgo país que ahora sí está por encima de los 800 puntos y que les impide realizar la legítima tarea de buscar financiamiento sin escatimar prejuicios peligrosos como aquello de pensar que pedir dinero a la China es malo, es pernicioso, porque lo hizo la Revolución Ciudadana. Ahora que intentan hacerlo, pero no les paran volar, resulta que ha sido la panacea. Y el gobierno de China está advertido de este tipo de prejuicios. Señor Presidente, nos apena que no se dé el mismo trato a los sectores de la sociedad ecuatoriana. Vino el señor Ministro de Finanzas intentando convencernos de una rueda de molino, pero no se permitió que en ese mismo estrado tenga derecho a expresar su criterio el estudiante ecuatoriano, pese a que hemos solicitado con anticipación que se le destine una comisión general para que digan su patriótico punto de vista. Y esta discusión y este debate, que de por sí resulta la crónica de un presupuesto observado, ha servido para que saquemos algunos puntitos importantes. Aquí se dice, por ejemplo, exagerando pletóricamente la cifra, que hablamos de 800 mil burócratas. Hay 350 mil burócratas. Y estos no van a persistir, porque para el 31 de diciembre saldrán en estampida como decisión de este gobierno que dice que es de todos los que se acomodaron a su alrededor. Asimismo, en los ingresos se comete la ligereza, por decir lo menos, los ingresos de calcular como fuente de financiamiento presupuestaria los ingresos de los que producirá la explotación petrolera del IASUNI. Este es un acto de lesa naturaleza y de lesa humanidad que el Ecuador no puede permitir que se afecte zonas intangibles, declaradas reservas de la humanidad. ¿Se dan cuenta ecuatorianos que cayeron en la trampa? En febrero pasado, llamaron a una consulta y para dorar la píldora nos dijeron está de acuerdo con proteger la intangibilidad del IASUNI y ampliar su zona protegida. A la vuelta de la esquina se les acabó la platita que perdonaron a los empresarios por la vía de la condonación de impuestos y pretenden afectar una zona tan sensible y ya cuentan y dan por hecho esa explotación petrolera que le pasará la factura al Ecuador de todos. Los ingresos, como están concebidos, también prevén la posibilidad, que ya es una certeza, de las concesiones de las empresas del Estado ecuatoriano más eficientes, las que más utilidades producen a todos los ecuatorianos, el sector eléctrico, el sector de las telefónicas, esos sectores que son rentables al ciento por ciento, se pretenden concesionar, no pues a favor de aquellos pobres, humildes, que se juegan la vida todos los días y se sienten engañados porque votaron por la revolución y cayeron en el gobierno de todos los avispados que se unieron a engañada. Esos son los que siempre intentan salir ganando. ¿Y saben cuál es el próximo episodio de las concesiones que ya dan por hechos por un rubro de mil millones de dólares? Las privatizaciones ecuatorianas. ¡Cuidado! ¡Advertencia! Lo que quieren es apropiarse del patrimonio de todos los ecuatorianos y eso no podemos permitir. Le queda un minuto. Por manera que, señor presidente, sabe que yo tengo un minutito aquí guardado, que me lo escabullero aquí en el momento de la caída del micrófono. Pero bueno, vamos a hacer una transacción. Usted la mitad dio la mitad. Bien, para concluir, nosotros apoyamos con fuerza de convicción patriótica para que se hagan bien las cosas, para que se garantice la gratuidad de la educación, de la salud, apoyamos la moción para observar este presupuesto en calidad y por forma y que cumpla el Ejecutivo el trámite previsto en el artículo 295 de la Carta Magna para que en diez días reformule aquello que pueda ser presentable ante la Asamblea Nacional. Lo otro significaría una nueva frustración. Y nosotros levantamos una voz sencilla por aquellos que esperan que esa patria sea para todos, no para aquellos que con palabras vistosas intentan esconder la codicia de llevarse el país en peso. Muchas gracias, señor presidente.